¡Hola gente! Bienvenidos al canal de mi QLC y estamos aquí para continuar con Firewatch, su séptimo capítulo. Y sí, vamos a hacer un poco de memoria. Recordad que en el capítulo anterior conseguimos llegar a la fence, a la valla, que estaba en el Wapiti... A ver si conseguimos ver el mapa aquí arriba, Wapiti Station, porque básicamente sospechábamos que podía pasar algo ahí. Y sí, efectivamente pasa algo. ¿Qué pasa? Pues encontramos unos reportes, unos estudios o unas notas que indicaban que nos estaban siguiendo y estaban monitorizando todo lo que decíamos nosotros y nuestros pasos y todo. Hola, allí está la chica de Laila, que yo creo que forma parte del programa. Bueno, y resulta que al salir del campamento, misteriosamente se incendió. ¡Qué raro, ¿no? Bueno, pues parece ser que estamos siendo investigados por algún tipo o alguna organización que por lo visto quiera hacer experimentos con nosotros. He puesto ahí un cartelito, que es ¿quién nos está oyendo? ¿Estás dejando tus sitios? Este... este recibidor está sonando. Voy a ver qué pasa. ¿Ahora? Encontré un... un aparato que... ¿Qué podría ser? No sé. Tienes que encontrarlo. Estoy de camino ahora. ¿Sabes lo que acabé de ser? No. ¿Estás bebida? Soy una buena planeadora. Sí. Dice que puedo hacer dos cosas. Vale, este Henry va a seguir. Me gusta cuando piensas. Ay, ay, ay. Ay, ay. Henry dice que va a seguir los pichitos. Y la chica ha dicho... ¿Estás bebida? Y le dice... Hombre, pues puedo hacer dos cosas. O preocuparme, estar toda la noche preocupada porque voy a perder mi trabajo y este sitio se está ardiendo literalmente por todos los lados. O puedo emborracharme. Y la chica, pues por lo visto, no hay radio. Radio off. Vale. 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 Vale, solo tengo que usar la R aquí. No hay, para allá. ¿Quién va a ir para allá? Tengo que ir a File Break. ¿Qué narices? Una bomba. ¿Qué? Ah. Una alarma. Una alarma. Algo he activado. Unas llaves. Cueva 452. Tenemos que ir a la cueva. He encontrado una mochila de suministros, algo de ropa, luces. ¿No es una trampa o algo así? Estoy bien, pero hay un set de llaves aquí. No sé por qué se van a caer aquí, dicen Shoshone National Forest, Cueva 452. ¿Es la cueva del camión? Sí, es. ¿Quién lo tocó? ¿Y qué cojones hay en esa cueva? Ok, déjame pensar. Dice la mujer con medio tequila en el cuerpo. Dice la mujer con medio tequila en el cuerpo. Es difícil no sé qué estando en el bosque en mitad de la noche. Deberías volver a la torre. ¿Hay un hombre en la tienda? Hay un hombre en mi... Hay un hombre en mi... En mi lookout, que sería mi mirador. ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Qué está pasando, por favor? En serio, quiero saberlo. Es todo demasiado extraño. Todo demasiado... A ver. ¿El mirador dónde está? Sabía que el mirador no iba a aguantar mucho tiempo en pie. No sé por qué, pero me lo olía. Ese mismo hombre seguramente es el que me golpeó la cabeza. ¿Dónde está? Que le reviento. Ha dicho que había un hombre por aquí. ¿Y se subo de espaldas? Y hay un script y se supone que algo me tiene que pegar por la espalda. Va a explotar, ¿no? ¿Verdad? No veo aquí a nadie aquí arriba. Estaba ahí. Te lo juro. A lo mejor me ha dejado algo escrito. ¡Ué! ¿Qué narices están jugando con nosotros? ¿Qué pasa? Es lo que... La conversación que tuvimos en... La conversación que tuvimos en... Es una cinta de nosotros hablando. Suena como si nos estuvieran grabando de algún sitio cercano. Oh, Dios. Sí. Sí. Y... Y... Suena como si nos fuimos los que lo quemaron y que era tu idea. No. Nosotros nos rompimos. ¡No! No te asusten, no te asusten, no te asusten. Dios mío, ¿qué está sucediendo, Henry? Día 78. 12 días para que acabe el verano y vaya verano. O sea, han modificado la cinta para que parezca que Delilah dijo... Deberíamos quemar este sitio. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha aclamado Henry en Tuford? ¿Alguien ha aclamado Henry en Tuford? Dice que hay más pruebas por ahí Que tenemos que revisar la cueva No tenemos mucho tiempo left out here Y si no encontramos Si nos levantamos de aquí Estamos juntos Hay que mantener nuestra historia fuerte Tenemos que ser honestos y consistentes Supongo que tienes razón El reporte de Wapiti Aquí tenemos toda nuestra comida Los calcetín siguen igual Parece que este tipo no se cambia la ropa No trates conmigo Vámonos Torero Cada vez el fuego está más cerca Mucho humo Veo que va a pasar algo muy chungo Algo muy chungo Vale, estoy llevando el tiempo Este vídeo lo modificaré Porque sin querer me salía al escritorio Y no debería haberlo hecho Vale, guardando Debemos ir a la cueva La cueva está Nunca me acuerdo La cueva estaba ¿Dónde está la cueva? Vale, ahí la vemos Vale, vamos a una dirección ¿Qué podemos esperar en la cueva? Hostia, estoy súper intrigado Sí, y el siguiente camino Hacia la izquierda Cuando veamos un caminillo Pues Me ha saltado Seguramente Ah, no, sí, queda un montón Estamos, vale, estoy yendo en dirección contraria Siempre me pasa igual, mancho No aprenderé, ¿eh? De orientación, cero Bueno, a ver qué pasa en la Cueva 452 Ahí está mi look out Mira, adoro Ahora voy bien Sí, uh, qué mal rollo da la sombra Para allá Sí, estoy yendo muy bien Eh, es lagazo Sin venir a cuento ¿Luego puedo escalar? Sí Me da que no voy a volver mucho aquí, ¿eh? A la cueva esta O sea, al mirador, al look out Que vale la cueva, tío Estoy muy... Con muchas ganas de entrar, la verdad A ver qué se está cociendo ahí dentro No, 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 no No, no ¿Me están intentando poner en contra uno de otros? Eso no va a suceder, creo. Tiene miedo esta chica de lo que pueda pasar. Vamos a ver qué pasa. No puedo cerrar la puerta con una amnesia. Ay, amnesia. Bueno, sí, amnesia también. El Lord Dust. ¿Quién me ha cerrado? Aquí no habrá cobertura, ¿no? Por lo que intuyo. Encuentro una manada de Slip. Una cueva enorme. Yus Pulaski. Pulaski. Squeeze. O sea, me voy a hacer a través de las rocas. Venga. Que no es ni grande la cueva. Con lo que me gustan a mí las cuevas, madre mía. He escuchado un ruido. El mismo ruido que escuchamos... No te rompas, vale. El mismo ruido que escuchamos una vez. Hace mucho frío aquí. ¿Pero a quién estás hablando si no te oye nadie? ¿No te oye? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? Un zapato. A shoe. Puede que cayeran por aquí las chicas. Desde luego alguien que quiere que estemos aquí, sin duda. Si no, no estaríamos aquí. Y nos han cerrado la puerta por un lado. Espera, que me pica la mano. Disculpad. Vale. A ver dónde va. Había un zapato ahí abajo. ¿De dónde estoy? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Nada. Pero alguien ha intentado atraparme dentro. ¿Has visto a alguien? No. Alguien cerró la puerta detrás mía y se corrió. Encontré otro camino, pero... Por Dios, Jesús. ¿Has encontrado algo? No. No tengo nada de equipamiento. Tengo cuerdas para subir. Para volver a... Eso no suena peligroso. No. A ver dónde analices estoy. Puff. ¿Por dónde salgo? O sea, en la coja no había nada. Simplemente han intentado encerrarme. ¿Qué cabritos? Voy a quitar la linterna. Por si se gasta la pila. No. Aquí no pasa como lo... Aquí la batería es interminable. ¿Qué cojones? Delilah, he encontrado un sitio que alguien usaba como un pequeño fuerte. Pienso que era Brian. No sé qué. Sí. Él se construyó un castillo real. ¿No? Un nido de animales. No. Quiero examinarlo. Cinco grados norte. Richard Sturgeon. No sé si eso serán... No, pero ¿por qué se me equivoco, tío? Falta de ortografía, ¿no? Es de Brian, sí que es de Brian. ¿Habrá de meteoritos o de...? ¿Cómo las ondas de...? A ver, el título. ¿Cómo las ondas de radio pueden usar los meteoros para hablar con gente muy lejos? Vamos a guardarlo. Vamos a guardar todo esto. Piedra perdida. ¿Qué? Goodwins. Nota de un Ranger. Gracias a ti, Thank you, Ranger Brian. O sea, esto lo escribió de Brian. Querido ranger. ¿Hola, mi nombre? ¿Cómo te encontraste esta nota? Debería estar con un montón de clímenes. ¿Puedes decirle a Brian Goodwin en el mail? Mi adres es... No, 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 no. ¿Puedes decirle tu nombre a nadie? ¿Te daré una recompensa por esto? ¿Tú eres probablemente...? ¿Era un niño? Vamos a guardarlo. Voy a guardar la pintura. El banner. ¿Cuántos hay, tío? Vale, ¿y algo más que pueda coger y llevarme? No. ¿Es un examen? Weapons, armas... Ah, esto es de los Boy Scouts. ¿El circuito de electricidad? No es convencional. Hostia, esto no entiendo una mierda. No me acuerdo. Sé que esto era resistencia. Sé que era... Esto un interruptor o algo así. O un emisor de Wi-Fi. Puede ser. Vamos a llevárnoslo. Una carta. Una postal. Ahí os la dejo, ¿vale? Al que le interese, pues pausa el vídeo y lo lee. Y me podéis decir que es todo esto. Si no, pues... Videogame. Roto. Release. Las manos de este hombre son un poco amorfas, sin duda. ¿Qué es esto? Explore deeper. O sea, que explore más profundamente la cueva. Oh, un dinosaurio. Oh, un dinosaurio. Un montón de rocas estallados. ¿Has hecho una pared y un perimetro? Oh, Dios. Sí, eso es perfecto. Tal vez lo hizo porque estaba miedo de ellos. Cuando pienso que Brian posiblemente esté ahí atrapado, siento un nudo en mi estómago. Sí, lo siento. Mira, el cómic y todo. A ver. Le gustaba el Pong. Todo el mundo le gusta el Pong. Es muy raro que se haya dejado las cosas aquí. ¿Qué es lo que se ha dejado? Como dije, él no debería estar aquí. Sí. Yo... Ah... Ellos casi se rompieron. Brian le gusta salir a la torre de la torre y a los aviones que puso el agua en fuego. Y... Ah... Me llamé porque alguien pensaba que un niño estaba en dos forcos. Yo le lloré. Y solo... Decidió que era Ned. Si le tiró, ellos hubieran sido obligados a ir. Y... No sé, creo que solo me sentía que estaba salvando a él de cualquier vida que Ned iba a traer. A ver, tengo que volver a la cueva, ¿no? Por lo que está diciéndome. Kids hideout. Vale. Space bar to climb. No puedo bajar por aquí. Tengo que volver a la cueva. No sé qué narices he cogido. Me gustaría saberlo. Qué maldito inglés avanzado, tío. Si fuera un poquito más normal, pues... Es que es bastante chungo. Hay una piedra ahí. ¿Cómo narices quieren que suba? Que vuelva a la cueva. A ver, a ver. Por aquí abajo. No. No. No, ya me lo diréis. No sé. ¿En serio? ¿Cómo vuelvo a entrar? ¿Sigo teniendo las llaves? Porque si es así, podría... No sé... Electricidad inalámbrica. Ah. Ah. O sea, a ver. El objetivo que pone... Explora más profundamente dentro de la cueva. Vale. Pero como narices quieren que explore si está cerrado. Ah, pues se pega un buen camino, ¿eh? Tengo que salir de aquí otra vez. ¿Por dónde narices salgo? Vamos a volver por aquí. A ver si se puede salir de alguna forma. Y si no, pues tendré que quedarme por ahí. No sé. Digo yo, ¿eh? No me deja saltar ni nada. Ni poner un... Ah. Vale. Tengo que dar toda la vuelta otra vez, ¿no? Y volver a abrir la cueva. Así que tenemos materiales. Por lo tanto, yo creo que podemos bajar a ver el zapato. ¿Qué piensas que hay ahí dentro? Probablemente vaya a morir. Algo que pueda matarme. Algo que me lleve a ir con Dios. Enreír. Alguien me cerró la puerta. Me cerró la puerta con una roca o te cortó con un... ¿Estás serio con esta mierda ahora mismo? Un... 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 ¿Estás seguro de que quieres volver a ir ahí? Honestamente, yo... Yo solo quiero saber. Quiero saber lo que es worth... ...hacer todo lo que nos ha hecho. Quiero saber lo que nos están haciendo. Me también. Y... ...no ir a la cárcel sería un buen chico. Vale, tenemos que ir hacia... ...Northwest. Por aquí. Un... ...un... ...un radio de reclusor de... ¿Está enumerado? Ah, el que es ciervo, ¿no? ¿No? Delilah. Sí. Hay muchas herramientas ahí. Podrían haber sido mucho, ¿sabes? Sí, claro. Podrían ser. 3, 8, 7, 1. 3, 8, 7, 1. 3, 8, 7, 1. 3, 8, 7, 1. Vale, hay que memorizarse ese número. 3, 8, 7, 1. Vale. ¿Dónde estamos yendo a todo esto? Deberíamos volver, ¿no? De alguna forma. Estamos yendo hacia arriba. ¿Dónde estamos yendo hacia arriba? Por aquí. To file a account. A ver que estoy localizando, por Dios. Está yendo bien. Necesito ir hacia el sur, ¿vale? Sur, por allí. Efectivamente, vale. Pues ahora vamos bien. Vamos. Pues se está poniendo una cosa demasiado interesante. Y no pienso dejarla. Porque está muy chulo. Quiero saber qué me están haciendo. Esto parece... Me recuerdo la película La vida de Brian. ¿Estas chicas han muerto? ¿Cómo? ¿Te han encontrado a las chicas enjauladas en donde? ¿Lo han encontrado a un granjero o algo así entendido? La cosa se pone muy, muy, muy bien. ¿Han encontrado a las chicas muertas? Las han encontrado es porque querían que las encontraran. Sigo pensando en eso. Vale, vamos a volver a la cueva. Entramos por la parte de abajo. Ojo. Ojo que puede pasar algo interesante. Llevamos... 28 minutillos de... De... De episodio. Algo malo va a pasar. Tengo la llave todavía, ¿no? ¿Alguien me ha pegado por detrás? Ahora es el momento. Nadie... Me ha hecho nada ahora. Tengo equipamiento de sobra. Bueno. La vamos a liar, chicos. La vamos a liar. Ojo. Chicos y chicas. Siempre se me olvida decir chicas. No estoy acostumbrado. Diré gente. Intentaréis cambiar lo de eso por gente. Gente, gente. Vale. Ojo, así que se mete la cueva para allá, ¿no? Para el fondo. ¿Habrá nosos? ¿Será una ososa? Luego, os imagináis que son solo osos. Y yo me he creado aquí expectativas de otras cosas. Bueno, para bajar. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿En serio? Vamos a ver si lo descubrimos. Las chicas. Ah, mierda. Brian, es Brian Goodwin. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es Brian. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vamos a ir afuera de la cueva y reporta el caso este, el cuerpo, ¿no? Está aquí, para que alguien venga a buscarlo. Ah, eso tenemos que decirla de la hila. No eran zapatos de las chicas. Eran zapatos de... Hostia, es que esto va más profundo. Ah, dirá. Explora más, más, más profundo la cueva. Y así, ah, y tú, ah, bajar hasta abajo del todo. ¿Y el tipo con la linterna? ¿Quién sería? Sigo pensando que ese tío tiene algo que ver. No con Brian a lo mejor, pero sí con las chicas. O sí, con Brian, quién sabe. Vale, cuando reportemos el cuerpo, sí hay conversación. Anda. Si queremos volver al Forklicks, por aquí. Perfecto. Ya, eso tenemos que decir a... A ver cómo se lo toma Delayla. Me has tenido preocupada. Siéntate. Toma asiento. He estado sentada todo el tiempo. ¿Qué pasa? La única cosa que te haría en la cueva es un cuerpo. Delayla. Delayla es Ryan. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo es eso? ¿Qué? No... ¿Cómo? Escalando, pienso, como si fuera un accidente, ¿no? Escalando. Puede que fuera Ned. Yo creo que es un accidente. Estaban explorando la cueva y su cuerda se rompió. Vale. Vale. Lo siento, Delayla. Estoy muy desculpado. Él estaría vivo si hubiera dicho a alguien que estaba fuera de aquí. No sé dónde estarías, pero puedo asegurar que no estaría rotando en la cueva de esa cueva. No hay nada que decir. Vuelve. Creo que nos quedaremos mañana, por lo tanto. Dejaremos que pase hasta mañana. Bueno. El capítulo de hoy ha sido bastante interesante. Hemos entrado a la cueva esta que... 452 creo que se llama, que estaba prohibida o cerrada. Y ha sido bastante interesante. Vamos a ver si dicen algo más. Está recogiendo sus cosas ya porque parece que se va a ir. Está empaquetando. Bueno, y vamos a dejarlo por aquí, chicos, ¿vale? Llevamos ya 35 minutos de capítulo. Y escuchamos... Un avión que pasa seguramente a apagar... ¿Has visto el avión? No, estoy ocupado empaquetando. Bueno, hay que haber mucho más. El servicio dice que esta cosa es 2% contenido. ¿Qué es? ¿Es el Junifire o el Sightfire? ¿Es el Junifire o el Sightfire? Están renomando después de mi mirada. ¿Estás casi listo? ¿Deberíamos hablar un poco sobre las cosas? ¿De qué? ¿Sobre qué? Vamos a hablar sobre por qué está todo esto conectado. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre por qué está todo esto conectado? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? No sé qué decir, ¿ok? Es como... Es como que el universo ha cocinado la cosa cruelest que ha sucedido. ¿Se conecta a todo lo demás? No sé. No sé si incluso quiero. Claro que lo lo ha hecho. Hay que tener razón. ¿Es? ¿Es? Quizá. Quizá no. ¿Creéis que está todo conectado? ¿Otra vez? Bueno... ¡Fuck! Eh... Para empezar, supongo que podrías encontrar la fuente de ese señal. Oh, Dios mío. Sí, sí. Sí, sí. No sé qué es. Puede ser nada. Podría ser nada. Podrían estar escuchándonos otra vez. Ok. Sí, eh... Mira, deberías hacer todo lo que necesitas en caso de que lleguemos la llamada y que no puedas volver. Ok. Si algo pasa, te recordaré. ¿Estoy andando hacia una trampa ahora mismo? No, Dios mío. Eh... Llevamos ya un ratito de capítulo. 36, 37 minutillos. Espero que os haya gustado este capítulo. Me ha gustado muchísimo. Y el siguiente yo creo que va a ser el último o el penúltimo. Eh... Muy interesante todo. Y... Nada. Eh... Gente, os espero que le deis al like. Favoritos, comentad si os gusta. Un saludo. Y hasta la próxima. Y yo sacando mi mapa.